Familia, ya está la celebración del 25 aniversario de Yuggies y con ella llegó una nueva estructura. Tenemos nuevo deck Mago Oscuro. Hola, ¿qué tal? Salud aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Antes de empezar, quería agradecer a Mampache Bandido por su suscripción en el Twitch. Muchísimas gracias por el apoyo y también agradecer a todos los suscriptores y miembros del canal, como siempre. Ustedes son los que motivan a seguir haciendo el contenido. Vale, ahora sí, la explicación del deck. Este, como verán, no tiene ninguna de las cartas de trampa que normalmente usamos. Navegación del Mago o Alma Eterna. ¿Por qué? Por la habilidad. La habilidad no nos permite invocar nada que no sea de nivel 6 durante el turno adversario. Entonces, básicamente, apagando todas esas cartas ya no son tan útiles. Digo, el Alma Eterna por lo menos te sirve para poder proteger a tus monstruos. Y también te siguen sirviendo en tu turno. Aún así, tenemos doble círculo del Mago. ¿Por qué? Porque la misma habilidad nos permite invocar a nuestros Magos Oscuros sin la necesidad de sacrificios. Así que, el efecto también de desterrar se puede aplicar fácilmente. Y aparte que te ve las 3 cartas del tope del deck, entonces te busca algo. Y también, para otra carta de desterrar, tenemos la Unión Hace la Fuerza. Esta, cada vez que invocamos a un monstruo de ritual o fusión usando un Mago Oscuro, podemos seleccionar cualquier carta de control del adversario y desterrarla. No importa si es carta de Magi Trampa o Monster. Entonces, muy buena tenerla a una copia. Y más porque nos vamos a centrar en hacer las fusiones precisamente. De preferencia, van a querer tener dos copias de la carta para hacer la fusión. Pero en esta versión, yo lo voy a mostrar lo más free to play que pueda. Que es nada más una sola copia de la estructura, junto con una sola copia de esta cosa también. ¿Qué es lo que hace en sí nuestro monstruo? Cada vez que se active una carta de Magia, o el efecto de una carta de Magia Trampa, vas a poder robar una carta adicional. Entonces, cuando caiga este wey y tengas esta carta, esta carta se va a activar y por tanto, esta carta también se activa. Entonces, robas una carta y le destierras una carta al oponente. Muy bueno esa. Y bueno, también tenemos las otras fusiones, que por supuesto van a decir, pero no tienen ningún guerrero ni tampoco Buster Blader. Pues bueno, Timayus, debido a que también podemos invocar sin sacrificar. Timayus fácilmente agarra el Mago Oscuro en campo. Namazus usa un solo monstruo y puede sacar cualquier fusión que mencione al Mago Oscuro. Entonces, nos permite sacar a cualquiera de estos dos. Obviamente, la caballería es lo mejor, entonces siempre usar la caballería. Y lo genial del deck es que como va a estar robando más cartas de lo normal. Digo, si tienes este, por ejemplo, robas más cartas. Igual, si ponen la nueva carta continua, que creo que es penetrando la oscuridad, también te puede permitir robar más cartas. Entonces, vas a tener suficientes recursos como para que este wey sí sea muy, muy bueno. Que pueda negar varias cosillas. Y bueno, exits, puramente exits, 7s de Oscuridad Spellcaster. Igual el link, Oscuridad Spellcaster. ¿Por qué? Porque la misma habilidad no te permite invocar nada que no sea Lanzador de Conjuros o Oscuridad. De hecho, incluso habíamos puesto Timayus, las fusiones, pues. Pero como son dragones, no se pueden sacar, entonces se fueron. Vale, y lo último es que la habilidad también te permite, si eres un mago oscuro, lo aprovechas y puedes sacar un secreto de la magia oscura. Que es la carta de fusión, precisamente. O también, si tienes una chica maga oscura o esta carta. O cilindros. Ojo, cilindros no es necesario. Lo puedes quitar si quieres. Pero nada más lo tengo para memear. Y aparte que me sirve para regresarlo al deck. Y ya con eso, puedes robar al Conjurer, que viene hasta acá abajo. El cual, al invocarlo, te va a permitir sacar otra de estas. Y ya con eso, tienes jugada para poder invocar, ya sea en tu turno o turno oponente, a la maga oscura. Y también la habilidad te da una maga oscura a la mano. Ojo, por alguna razón, digo, cuando están estas dos, si nos permite regresar las cartas. Pero por alguna razón no nos sale el botón cuando tenemos a la chica maga oscura en la mano. Yo supondré que es porque no tenemos otra chica maga oscura. Y por eso es que estoy poniendo dos chicas magas oscuras. Para que, en caso de, pueda regresar a la chica maga oscura y sacar otra chica maga oscura. Pero sí, es inferior que nada más se puede con estas dos. Si es que no te queda otra chica maga oscura en el deck. Vale, y por último, las cartas que no he explicado son los libros de magia. Estas nada más están de relleno porque es un buen engine. Pero si no las tienen, no se preocupen, pueden no ponerlas. Y listo, ese es el nuevo deck mago oscuro. Los dejaré con las repeticiones. Recuerden, todas fueron grabadas en vivo. Si quieren ver cómo estuvimos construyendo el deck y más duelitos también, links del directo en la descripción. Ahora sí, que se diviertan. Primer duelito. Aquí, según yo todavía, tenemos la navegación del mago y también alma eterna. Es cuando aún no habíamos sacado la habilidad. Cuando aún no usábamos la habilidad. Entonces, sí nos va a permitir usar la navegación del mago en nuestro turno. Invocamos de manera especial al aprendiz. Buscamos un mago oscuro. Colocamos tres cartas. Y vean esa mano de dioses que va a tener el adversario. Cruzadia es invocación normal. Hace el link. Magius. Invoca a este güey. Activa el efecto de este. No lo protege con esta cosa. ¿Por qué? Porque va a buscar al Draco. Y con eso va a poderla recuperar para poderla volver a invocar de manera especial. Entonces, nos selecciona la navegación. Invocamos de una vez con navegación. Boom. Boom. Se destruye. Saca al Draco. Draco. Se activa el efecto. Recupera esa carta. Link o chocan. Dos. Y tiene tifón. No sé por qué no lo usó desde un principio. Entonces digo. Pues de una vez. Uso fusión. Quito a estos dos para que no estén en ninguna zona a la que pueda apuntar. Magos oscuros. Pero, oh sorpresa. También tiene el Kaiju. Y ya dije. No, pues ya. Es imposible que también tengas al güey que te va a permitir hacer el doble daño. Es imposible. Hace X-Max. Y, sorpresa. Tiene al Maximus. Yo dije, no manches. Teníamos cilindros. Con eso ganábamos. Pero, pues obviamente este güey niega. Aunque le baje un poco el ataque. Tiene más de dos mil. Y hace el doble. Así que. GG's. La mano de los mil dioses del güey. Siguiente duelito contra un Kai Tenjo. Ojo. Aquí todavía no estaba nerfeada la habilidad. Porque incluso nos pone al número noventa. Pero bueno. El X-Exit. Yep. Efectivamente se pone el número noventa. Aquí lo dice por abajo. Número noventa señor. Entonces sí. Aún no estaba nerfeada. Revive a un Galaxy. Revive al otro güey de nivel 8. Por alguna razón no deja el negador. Varita del mago. Sacamos círculo del mago. Activamos círculo del mago. Sacamos otro círculo desgraciadamente. Maga Aprendiz. Aquí por suerte no activó el efecto de desterrar. Entonces perfecto. Se lo destruimos. Y digo. Pues de una vez. Vamos a ganar. Secretos de oscuridad. Hacemos la fusión. Los magos oscuros. Tienen el mismo ataque. Vamos a estrellarnos. Pum. Lo protege con eso. Pero se le baja cero. Y este güey. El segundo efecto. Es que puedes invocar una chica maga oscura. Y un mago oscuro. Entonces ambos se invocan. Ahí está la animación de la chica maga oscura. La primera animación. Y ahora sí. Ya con esto es GG's. Más de 4 mil de daño. Easy peasy. Vamos a ver. Este duelo va a ser en vivo. Ya que no tengo tantas repeticiones. Entonces vamos a aprovechar a que sea en vivo. Mira. Aquí sí nos aparece el botón. Pero es porque tenemos otra chica maga en el deck. Entonces podemos hacer esto. Regresamos a la chica maga. Sacamos el Conjurer. Y otra vez a la chica maga precisamente. Y con el Conjurer podemos sacar la otra carta. Aunque no sé si me convenga más. Varita del mago. Yo creo que sí. Varita del mago. Efecto. Sacamos el círculo. Activamos círculo. A ver si nos sale el mago oscuro. Ah, no. Entonces lo que voy a hacer es... Ponerlo así. Y sí, ya no puedo hacer nada. Estoy a merced de él. Todo depende de si saca unos buenos bricais. Primer turno. Carta boca abajo. Carta boca abajo. Y sabio de ojo de azules. Vale. Va a sacar una pedrita, me imagino. Una pedrita. A ver si tiene resonancia. No, parece que no. Vale. Ok, ya puedo. Ahora sí. Atacar un mago oscuro. Pues sí, mejor. Descartamos. Descartamos a la chica maga. Invocamos a este. Activamos efecto. Y así ya puedo activar el efecto de esta cosa. Sí, a huevo tiene que ser invocar por fusión o ritual. Entonces vamos a invocar de manera normal. Efecto del círculo. Desterramos una cartilla. Este güey tiene cero, así que da igual. Desterramos esa carta. Ok, era un baiteo. Activamos habilidad. Sacamos la carta de magia. La fusión. Activamos esta cosa. Y ahora sí, podemos hacer varias fusiones. Lo malo es que me voy a quitar el mago oscuro. Entonces ya no voy a tener mago oscuro. Pero según yo sí puedo hacerlo con la chica maga. Según recuerdo, esta nos permite usar chica maga nada más. Sí, o chica maga oscura. Entonces sí. Vale, la está pensando. Dice, no, pues tú no me puedes responder. Pero, oh, sorpresa. Tienes que hacerlo ya. Ah, es ahora o nunca. Vale, no hace nada. Y ya podemos negar, ya sea una carta de magia. O cualquier carta que seleccione. Unión de la fuerza. Sí, desterramos una carta. Pa' afuera. Y GG's. ¿Eh? GG's. Dijo, no, pues ya. Ya me chingaste, no manches. O por eso es que Timayus es decente, eh. Si no tienen cartas para rellenar su deck, Timayus es su mejor amigo. Él hizo, ese es el deck de los magos oscuros. La verdad es que sí está divertido. El problema es que no es tan poderoso. Digo, siendo sinceros, no les quiero mentir. Pero sí, sí se van a divertir. Si les gusta mago oscuro, sí, cómprense la nueva estructura. Si quieren probarlo nada más, cómprense nada más la que es con gemitas. Y ya lo pueden probar de esta manera como se lo estoy poniendo. Pero, si quieren invertirlo un poquito, pueden comprarse la segunda. Yo creo que con dos es suficiente. Va a tener dos copias de esta y dos copias de este. Y ahora sí poder destronar. ¿Qué le quitaría? Quitaría cilindros y quitaría tal vez el engine también de estos huelles. O, si prefieren, pueden quitar Timayus. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios. Por mi parte, eso será todo. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerden dejarle like si les gustó. Y también no olviden suscribirse al canal para no perderse de más decks. Más filtraciones que se vienen pronto. Más noticias. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Más noticias.